Semana Santa, hasta antes de la pandemia, representaba vacaciones. Para mucha gente genera la necesidad de ir a darse un chapuzón, pero casi nunca nos detenemos a analizar lo que la Semana Santa originó en nuestro vocabulario. Ver para creer, una frase que usamos con frecuencia. Todo surge a partir de que el apóstol Tomás no creyó que Jesús resucitaría. Es por eso que en el Evangelio de San Juan se detalla qué fue lo que dijo Tomás. Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Es por eso que cuando decimos, hasta no ver, no creer, estamos recreando un pasaje bíblico que tuvo lugar nada más ni nada menos que en la Semana Santa. Al ver que la muchedumbre optaba por crucificar a Jesús, aunque Pilato insistía en que el nazareno no había hecho nada malo, Poncio Pilato decidió desentenderse y pidió agua. Se lavó las manos delante del pueblo y les dijo, ustedes responderán por su sangre, yo no tengo la culpa. A raíz de esta acción, hasta el día de hoy, seguimos utilizando las frases, se lavó las manos, me lavo las manos, y todo se lo debemos a Poncio Pilato. La cuaresma precede a la Semana Santa y abarca parte de ella, así que en el periodo de los 40 días y 40 noches de ayuno que atravesó Jesús en el desierto, el diablo se cruzó por su camino para hacerlo caer en tentación. Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy en día esas palabras conforman el Vox Populi, por eso aún podemos escuchar, no solo de pan vive el hombre. Según el Evangelio de San Mateo, Judas Iscariote reveló la ubicación de su maestro, para que fuera capturado y ejecutado, a cambio de 30 monedas de plata. Judas no solo filtró el lugar donde Jesús podría ser descubierto y atrapado, también lo señaló a través de un gesto, al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo. Se fue directamente donde Jesús y le dijo, buenas noches maestro, y le dio un beso. Es por eso que cuando dos personas se saludan, pero una de ellas habla mal de la otra a sus espaldas, o muestra deslealtad, decimos que es el beso de Judas. Esa frase también se usa en los toros. Acto seguido, uno de los acompañantes de Jesús, percatado de la traición, sacó su espada e hirió al sirviente del sumo sacerdote. Entonces Jesús le dijo, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Ahora mismo es casi imposible enumerar las veces que hemos oído esa frase. Por último, pero no menos importante, en situaciones de agonía, cuando se tiene un pesar, una angustia, se suele decir, esa es mi cruz, estoy cargando mi cruz. Los evangelios relatan que Jesús no solo fue torturado antes de morir, también tuvo que cargar una pesada cruz de madera hasta un lugar llamado Gólgota, donde sería crucificado. Es por eso que se hace alusión al gran pesar que Jesús llevó consigo, en el llamado Viacrucis. Y bueno amigos, aquí termina este interesante recuento. Coméntame acá abajo, qué te pareció este video. De mi parte es todo. Hasta la próxima.